Teresa, Teresa, préstame la olla. Préstame la olla, préstame la olla, Teresa. Préstame la olla, préstame la olla, Teresa. No te ocupe lo que diga Clemente, no haga caso lo que diga María. Si el motivo que la tiene es caliente, yo tampoco la prefiero muy fría. Préstame la olla, préstame la olla, Teresa. Lo de menos es prestarte la olla, lo que pasa es que le temo el fracaso. Una vez se la prende a Juan Goria y enseguida me la hizo pedazo. Préstame la olla, préstame la olla, Teresa. Préstame la olla, préstame la olla, Teresa. Seguro que usted me estaba mirando, cuando yo estaba agachado en la mesa. Porque siempre usted me está molestando, oiga porque no se la pide riqueza. Préstame la olla, préstame la olla, Teresa. Préstame la olla, préstame la olla, Teresa. ¡A cocinar! Oye, Teresa, ¿y pa' qué tú quieres la olla esa? ¡Para cocinar una paella! Siempre la tienes caliente, chica, ¿qué es lo que pasa? ¡Ay, pero que esta olla tan pesada parece cartero! Así se empieza, Teresa. Préstame la olla, préstame la olla, Teresa. Para hacer arroz con gandules. Préstame la olla, Teresa. Para hacer valera valenciana. Préstame la olla, Teresa. Y es rico para tú comer. Préstame la olla, Teresa. ¡Préntala, préntala, préntala! Préstame la olla, Teresa. Un arroz rico con gandules. Préstame la olla, Teresa. ¡Una paella valenciana! Enciana, préstame la olla, Teresa, pa' comer coquenito duro, préstame la olla, Teresa, pa' comer moncillas, qué rico, préstame la olla, Teresa, déjame, 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 déjame.